El movimiento por una reforma migratoria está recibiendo un enorme impulso del sindicato más grande del país, que tiene millones de miembros y muchísimo dinero. La AFL-CEO inició una campaña nacional para promoverla. Lourdes Melusay en Washington nos dice en qué consiste la campaña y por qué podría resultar clave para lograr la reforma. La mayor federación de sindicatos de la nación, la AFL-CEO, lanzará una campaña multimillonaria para impulsar la reforma migratoria, movilizando a sus 14 millones de miembros, dijo su presidente Richard Trumka a Univision. Estamos montando una campaña que será igual a la que hicimos en la elección presidencial. Nos movilizaremos en todos los estados, nos enfocaremos en senadores que hablan de reforma migratoria, pero que luego se echan para atrás. La campaña incluye desde comerciales de televisión y radio hasta tocar la puerta de votantes. El mes pasado comenzaron la movilización de sus afiliados con mítines a través del país, que continuarán en marzo y abril. El esfuerzo abarca todo el espectro político. El presidente está invirtiendo gran capital político en lograr una reforma migratoria integral bipartidista pronto, recordó hoy la Casa Blanca. Ya es hora que Washington implemente una reforma migratoria que funciona. La semana pasada, el Hispanic Leadership Network, formado por republicanos como el exsecretario de Comercio Carlos Gutiérrez, lanzó comerciales que abogan por una reforma migratoria. Clave para el avance de las legislaciones que en días pasados la AFL-CIO llegó a un acuerdo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos sobre los principios que regirán las visas para los trabajadores de bajas calificaciones. Ya trabajan en el lenguaje de la legislación. Si no hay un camino razonable hacia la ciudadanía, eso rompería el acuerdo. No consideraríamos ninguna otra cosa después de eso. Nos pararía en seco. En el 2007, su organización se opuso al programa de trabajadores temporales de la reforma migratoria. Esta vez debe ser un programa de visas permanentes para que cuando vengan puedan tener un camino a la ciudadanía. No permitirán que los empleadores traigan a extranjeros para pagarles menos. Y si no hay escasez, los trabajadores latinos aquí tendrán acceso a esos trabajos. La AFL-CIO ha perdido cientos de miles de miembros solo en el año pasado. Trump reconoce que los trabajadores inmigrantes son la transfusión de sangre que necesita el movimiento laboral. Seis millones de sus miembros han firmado una resolución en apoyo a la reforma migratoria. En Washington, Lourdes, Medusa, Universidad.